Una noche soñé que sería investigador, yo soy matemático. Un aspecto que me encanta de las matemáticas es que es una herramienta muy útil que nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Normalmente el estudio de situaciones complejas utilizando modelos matemáticos requiere de ordenadores para realizar los cálculos más complejos. En la actualidad estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza. Me dedico al desarrollo de métodos numéricos eficientes y precisos que permitan trabajar computacionalmente con matrices de estructura especial que surgen en diversas aplicaciones como puede ser física, química o economía.